Me alegro mucho. Bien, muy buenas noches a todos, queridos compañeros. Bienvenidos a este último día de este curso de investigación cuantitativa o positivista. El día de ayer dejamos con una, creo que todos los días en realidad estamos terminando con unas discusiones bastante interesantes y retroalimentaciones muy, muy interesantes también. Entonces, estaba reflexionando hoy en otro conversatorio que tuve esta mañana, donde también estuvimos hablando de este tema de, en realidad estuvimos hablando de políticas universitarias. Y obviamente salieron algunos de los temas que hablamos ayer. Concretamente, el tema que surgió fue esto que preocupa sobremanera a muchas autoridades universitarias, y que estoy seguro que muchos de ustedes compartirán también este sentir. El hecho de que, ¿por qué se publica tan poco en Latinoamérica? O tal vez replantearlo al tema y tendríamos que pensar en, ¿por qué a los latinos nos cuesta tanto publicar? Y un amigo que, bueno, fue mi estudiante en un curso de metodología, me decía, profe, es muy traumatizante para nosotros esto de publicar. Ahora, como que chocamos con, o sea, no hay tanto problema en hacer una investigación. El problema viene a la hora de publicar. Y yo le dije algo que he venido compartiendo con todos ustedes. Entonces, ¿qué cosa? Que el problema real en Latinoamérica viene por varios ángulos diferentes. El primer problema es la falta de formación en epistemología. Esto trae aparejado que no aprendemos a razonar científicamente. Y al no razonar científicamente, caemos en el dogmatismo, caemos en el principio de autoridad, caemos en el reglamentarismo, y caemos también en el librismo. O sea, en el tema del libro lo dice. Lo segundo que yo le dije fue que tenemos el problema del currículum, justamente lo que habíamos hablado anoche. El currículum, en teoría, el currículum que utilizamos en Latinoamérica es por competencias. Pero curiosamente a nuestros docentes no les pedimos las competencias. ¿Me escuchan? Sí, pero hay una mancha en el medio. No, no, ya sé, ya sé. Pero lo que pasa es que estaba viendo los mensajes y veo que muchos me dicen que no se escucha. ¿No se escucha? Se escucha, Quique. Se escucha. Bueno, ok. Entonces, les decía que lo segundo está vinculado al currículum por competencias. Es decir, Latinoamérica tiene su currículum universitario por competencias, pero lo que no ha implementado es la evaluación del docente en función a ese currículum. ¿Eso qué significa? Que si el currículum no es por competencias, al docente le tengo que evaluar competencias. Si el docente va a dar metodología de la investigación, pues yo tengo que ver en su currículum mínimamente experiencia en investigación. Y ahí es donde estamos fallando. Y por último, yo le dije, mira, el otro problema es que van a clases de metodología y ahí les meten que el método es el fin. No, el método es el medio para llegar al fin. Algo que también hablamos el día de ayer cuando yo les mostré la tesis doctoral de John Nash. Ahí pudimos ver que esa tesis era una tesis 100% cuantitativa, pero una tesis que no tiene hipótesis, no tiene objetivo, no tiene un montón de cosas. Tiene a duras penas 30 páginas, tiene dos citas bibliográficas, una muy desactualizada. ¿Y cómo fue que se doctoró en Princeton y encima ganó el premio Nobel? Bueno, esa es la diferencia. En los países desarrollados, ¿qué es lo que importa de una publicación o de una tesis? El aporte a la ciencia y a la sociedad. ¿Qué es lo que nos importa en Latinoamérica? En Latinoamérica nos importa que el empastado esté bien hecho, que los márgenes sean los correctos, que el logo esté bien centrado, que el tipo de letra chichichichu, chuchuchu. Es decir, ¿hacemos un culto de qué? De la forma, de la apariencia. Y créanme que eso no es lo que importa. Entonces, esto choca a la hora de hacer un artículo científico, porque no nos damos cuenta lo que realmente es importante. A mí me pone mal cuando me dicen, profe, este trabajo se englobaría dentro de una investigación descriptiva o experimental o cuasi-experimental o pluscuamperféctica del leve giro izquierdo. Y cuando me vienen con eso, lo primero que les digo yo es, ¿y a vos qué te importa? ¿Qué es? No, es que eso es importante. No, no es importante. ¿Cómo no va a ser importante? A ver, ¿qué parte no han entendido de la frase, de todo lo que yo diga, no tienen que creer una sola palabra? Pero, ¿y dónde podemos verificar eso? Fácil. Lean. ¿Qué tienen que leer? Papers. Y cuando lean Papers, ahí se van a dar cuenta que la metodología es muy concreta y que en el 99.9% de los casos no ponen, este trabajo se engloba dentro de, o es de tipo descriptivo, es de tipo no sé qué cosa. No. En revistas de verdad me refiero, por supuesto. En Latinoamérica, alguna revistucha puede ser que aparezca eso. Pero en revistas de verdad no. No aparece eso. ¿Por qué no aparece? Porque a nadie le importa. A nadie le importa. Y ya di el ejemplo. Si ustedes compran una pintura de Salvador Dalí y gastan 100 millones de euros en la pintura, a ustedes no les importa qué tipo de pintura usó, qué marca de pincel. Eso no les importa a ustedes. ¿Qué es lo que les importa? La pintura. En un paper, ¿qué es lo que importa? El aporte. Y el método, ¿es importante? Claro que es importante. Pero los elementos metodológicos necesarios para verificar el experimento, verificar que el paper es real, etc. Eso es lo que importa del método. Lo demás es una masturbación mental, nada más. Nada más. Entonces, nuevamente, no me crean. Lean artículos y se van a dar cuenta que tengo la razón. Escribir artículos es mucho más sencillo de lo que todos ustedes creen. Pero para poder escribir un buen artículo, tienen que sacarse encima los prejuicios y que le metieron los libros, que le metieron los docentes que no tenían las competencias. Etcétera, etc. Tienen que aceptar mi consejo y ponerse a leer papers. Bueno, ojalá escuchen la recomendación. Ojalá lean papers, se pongan a leer papers y léanlos con mucho detenimiento. Analícenlo a los papers. Vean lo que yo les digo, esos detalles en la metodología. Y ahí se van a dar cuenta, van a decir, pucha, pero esto no está, el libro dice, pero acá no está. Y se van a dar cuenta que hay muchas cosas que el libro dice y el paper no las incorpora. ¿Qué es lo importante en un paper? La lógica de la investigación científica. La primera parte del círculo que vimos desde el principio. Bien. Para hoy he seleccionado un estudio de caso que es muy importante para entender lo que pasa en Latinoamérica, la importancia que tiene la investigación en el desarrollo de un país y la importancia que tiene la formación del talento humano en etapas tempranas. Bien. En este caso, lo que estamos viendo es el título de un artículo que por razones de premura, por el apuro de cumplir el círculo, lo terminamos publicando como actas de un congreso, del mismo congreso que les mostré ayer, Universidad Siglo XXI. Pero no tienen mucho peso desde el punto de vista académico ese tipo de publicaciones. Es más recomendable publicar en revistas indizadas. Pero bueno, este artículo que ya tiene una mayor incorporación de datos y todo eso, a fin de año probablemente lo mandemos a una revista internacional. Pero mientras tanto, yo tenía que cumplir con el círculo porque había hecho una promesa. ¿A quién? A mis estudiantes, a mis tesistas. Y yo las promesas las cumplo. ¿Ok? Bueno, este es un grupo de tesistas, dos tesistas que, en ecología, la materia que doy, se me acercaron y me dijeron, profe, ¿se acuerda cuando usted habló de unas abejitas? Sí me acuerdo. Queremos hacer la tesis con esas abejitas. Me parece excelente. Pero, pero, ahí viene el pero. Primero, primero yo quiero la película. ¿Y cómo es lo de la película? Ok. La película va a ser lo siguiente. Yo les voy a dar unos 15 o 20 artículos científicos sobre el tema. Y cuando ustedes lo lean, me van a hacer la propuesta, pero primero demostrando que lo leyeron a todo eso. Entonces, cuando yo vea que eso fue leído, fue analizado adecuadamente, etcétera, etcétera, entonces, ahí empezamos la conversación. Bien. Lo primero, ya saben, el scouting. Eso es la etapa fundamental. Entonces, en esta etapa fundamental, ayer les mostré esta misma foto, pero las flechitas estaban sobre Jesús, que está aquí, y Milton, que está aquí. Bueno, hoy, las flechitas están sobre estos dos tesistas que estamos viendo aquí y que están en la, aquí. Onaxi Ceballos y Pedro Chávez. Esos son los dos tesistas. Ok. Estos dos tesistas, entonces, vinieron un par de fin de semana a mi casa con sus portátiles y estuvimos discutiendo el abordaje del tema desde el marco teórico. Yo quería que la película aquí fuera bien planteada, bien planteada. Tenía que ser bien planteada la película. Entonces, como parte del scouting, recorrimos un área de Chone, donde vive uno de ellos, uno de estos estudiantes, y que me dijo que habían muchas de estas abejitas. entonces, ubicamos primero un panal de estas abejitas. Y después que ubicamos el panal, lo llevamos a un área de manejo, la casa de uno de estos tesistas. Ahora, ¿por qué estudiar estas abejitas? ¿Cómo puedo yo aportar algo al planeta Tierra con estas abejitas? Bueno, como parte de el marco teórico, aquí tenemos un problema fundamental. ¿Cuál era el problema aquí fundamental? En Latinoamérica, como no nos gusta la investigación, entonces no investigamos. Como no investigamos, no tenemos ni idea de cómo son nuestros países, ni las riquezas que podemos encontrar en nuestros países. Porque la percepción es fundamental a la hora de hablar de lo que es un recurso. a ver, se los voy a explicar de otra manera. Todo el mundo cree que sabe lo que es un recurso, un recurso económico, todo el mundo, hasta los economistas creen que creen que saben lo que es un recurso económico. no, no saben nada, nada saben. Ok, ¿qué es un recurso económico? Un recurso económico es todo aquello perceptiblemente económico. y la palabra clave en esta definición es percepción. ¿Por qué es la palabra clave? Porque un recurso no es recurso porque un libro lo diga o porque algún estúpido que no estudió epistemología y no tiene claro lo que es el principio de autoridad piense que un recurso es eso. No, no, no. El recurso está sujeto a la percepción de las personas. Entonces, por ejemplo, hoy estábamos hablando del tema transgénico pero salió a colación el tema de que para sembrar los transgénicos hay que destruir la Amazonía. ¿Y qué es la Amazonía? Bueno, para un sollero Amazonía es un obstáculo que no me permite a mí sembrar soya. Por lo tanto, tengo que destruir ese obstáculo. Esa es la percepción del sollero. ¿Y la percepción mía cuál es? La percepción mía es que la Amazonía es un tesoro invaluable pero yo veo cosas que otros no ven. entonces un mismo objeto puede ser percibido de una manera o de otra manera dependiendo de qué de la percepción y esa percepción de qué depende wow depende de muchas cosas depende de la educación familiar que tuvieron depende de la educación formal los amigos los enemigos los novios las novias qué sé yo todo eso influye en la percepción que tenga la persona de la realidad voy a hacer una pequeña pausa y les voy a contar una historia porque para entender esto de las abejas es fundamental lo que estoy explicando ahora y lo que estoy explicando ahora es parte del marco teórico guarda bien en qué consiste esta historia esta historia es la historia de un holandés este holandés después de la segunda guerra mundial fue contratado por una empresa para hacer un estudio geológico en Sudáfrica entonces el holandés recibió unos planos y esos planos los analizó detenidamente y ahí se dio cuenta que el plano tenía unas manchitas azules entonces los miró a la luz y dijo estas manchas azules fueron hechas a propósito no es tinta que manchó el mapa y como él era geólogo él sabía que el color azul en un mapa significa quimberlita entonces ¿qué hizo el holandés? el holandés se fue a Sudáfrica sin pedirle autorización a los que lo habían contratado se fue a Sudáfrica y en Sudáfrica encontró que el lugar del plano del mapa era una aldea Zulu entonces le pidió permiso al jefe Zulu y le dijo mire yo no los voy a molestar me voy a quedar aquí unos cuantos días y después me voy no molesto a nadie entonces el jefe Zulu le dijo bueno quédese no hay ningún problema el desayuno se sirve a tal hora puede utilizar la cabaña de huéspedes y qué sé yo bueno los Zulu estaban muy intrigados por este holandés porque este holandés todos los días hacía exactamente lo mismo y qué hacía se levantaba temprano desayunaba y después de desayunar caminaba por la playa y caminaba por la playa él iba solamente con su malla y en la mano llevaba una bolsita de cuero entonces cada tanto se agachaba y recogía una piedra y la guardaban en la bolsita de cuero y los Zulu miraban lo que hacía y pensaban que estaba un poco tocado psicológicamente algo le pasa a este tipo todos los días lo único que hace es juntar piedrita un día un niño Zulu quiso apiadarse del pobre holandés al cual ya lo tenían lo tomaban por loco entonces se quiso apiadar y lo acompañó en la caminata entonces cuando el holandés se agachó a recoger una de las piedras el niño se adelantó y la recogió por él a la piedra wow cuando recogió la piedra no se la dio al holandés pero quiso ser pedagógico y le dijo mira holandés tomate un ubicatex forte esta piedra que vos recogés no sirve para nada el holandés lo miró se encogió de hombro y dijo a mí sí me sirve no holandés no seas burro esta piedra no sirve para nada que a mí sí me sirve que no burro y como el holandés parecía que no quería entender el niño siendo más pedagógico agarró la piedra y la estrelló contra otra otra piedra y la piedra original se hizo añicos lo miró al holandés y al holandés se le caían las lágrimas de ver lo que hizo entonces entonces el niño volvió a la carga y le dijo viste holandés estas piedras que vos recogés no sirven para absolutamente nada son tan frágiles que ni para punta de flecha sirven el holandés se encogió de hombro y dijo a mí me sirven más si burro anda anda voy tus piedras entonces el niño se fue y el holandés que ya había terminado de llorar recogió los restos de la roca en el suelo bien después de un mes de estar con los hulu el holandés llenó un cajoncito de madera con sus piedritas se volvió a holanda y adivinen que se convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta tierra las piedritas eran de un mineral puro en estado puro que se encuentra asociado a una arena azul quimberlita la que había visto en el plano ese mineral puro es carbón carbón puro cristalizado a alta presión en las entrañas de la tierra traducido las piedritas eran diamantes bien hasta el día de hoy los hulu siguen sin entender por qué esas malditas piedras le han costado la sangre a su pueblo son los famosos diamantes de sangre esclavitud de todo bien que hemos aprendido de esta anécdota que además es una anécdota real que hemos aprendido de esta anécdota que un recurso es todo aquello perceptiblemente económico pero el problema de la definición que acabo de darles es la percepción la percepción no es igual no es universal entonces para el holandés esas piedras valían mucho bueno y para el resto del mundo también para los hulu no valían absolutamente nada y hasta el día de hoy siguen sin valer absolutamente nada de la misma manera el oro para las culturas latinoamericanas el oro tenía un valor religioso no monetario pero para los españoles se volvían locos con el oro pero estamos hablando de que de lo mismo la percepción es diferente bien cómo se aplica esto a este caso de estudio bien se aplica de la siguiente manera los latinoamericanos vivimos en países que están llenos de diamantes pero en nuestra percepción son piedras inútiles ahora así hoy les voy a hablar de una de esas piedras inútiles en nuestra percepción en la bueno no en nuestra porque en la mía no bien como no hacemos investigación en latinoamérica no percibimos las riquezas como no percibimos los recursos y por tanto la riqueza vivimos rodeados de diamantes en países llenos de pobres veamos un poquito más latinoamérica no tiene miel quien dice los burros quienes son los burros fulano sutano y perengano no como le va a decir burros y son doctores bueno el hecho que hayan ido a la universidad no significa que su doctorado sea genuino legítimo legal puede ser pero legítimo no sé para que sea legítimo tiene que demostrar que no es burro y la forma de demostrar que no es burro es a través de ya saben la carta de presentación de un doctor los papers pero lo cierto es que ni siquiera la propia universidad tenemos tenemos la costumbre de enseñar nuestros países yo ya les di un ejemplo de esto y ustedes lo pueden testear con sus estudiantes háganle un test pregúntenle cosas de su país versus cosas de Europa o Estados Unidos y se van a llevar una sorpresa yo como soy biólogo pregunto sobre lo mío y les pregunto les hago un test con fotos y todo les muestro fotos de un león y les digo ¿y esto qué es? un león bien aprobaron y esto una cebra y esto un hipopótamo y esto una jirafa y esto no tengo idea profesor claro una guaragua azul ¿se acuerdan el que les mostré el primer día de clase el lobo de crin? ese les muestro no tienen ni la más remota idea de qué cosa es eso ¿por qué no? porque es un animal latinoamericano bien ¿cómo voy a poder aprovechar administrar los recursos que no conocemos? ¿y cómo hacemos para conocerlo? les voy a contar un secreto y no lo divulguen la forma de conocer los recursos de un país es investigando ese país por eso es importante la investigación científica los países que hacen investigación son países ricos los países que no investigan son pobres así de sencilla la ecuación bueno entonces como no sabemos no percibimos no percibimos los recursos que tenemos en latinoamérica en distintos países porque esto se repitió en distintos países se repitió lo mismo tenemos que importar miel porque no tenemos miel burro entonces entonces ¿qué hacemos? importaremos abejas para tener miel burro ok ¿quiénes hicieron eso? bueno Argentina hizo eso y trajo la abeja italiana a América Brasil dijo nosotros somos más inteligentes que los argentinos entonces vamos a traer una abeja que produzca más miel y trajeron la abeja africana burro burro bueno como no tengo alguien que sea mi coro tengo que yo mismo cuando cuento la historia tengo que ser mi mi coro bien ¿qué pasó con estas abejas? son una porquería son especies introducidas entonces causan mucho daño a los ecosistemas y a la gente también pueden googlear en internet y poner estadística de muertes por ataque de abeja africana en Latinoamérica y van a ver que todos los años muere mucha gente por eso pregunta del millón esas vidas humanas ¿valen la pena por una miel de quinta categoría que producen esas abejas? sí producen mucha miel pero una porquería de miel si fuera buena al resto del mundo le gustaría esa miel pero es ordinaria y la italiana es menos ordinaria pero ordinaria también además todos los países del mundo querían esa porquería bueno doctor pero hay que ser menos crítico porque no se trata solo de de decir los problemas también hay que ser propositivo ajá sí a eso me dedico yo por eso soy investigador yo nunca doy una conferencia sin que la conferencia termine con la solución al problema ¿por qué? porque el círculo que están viendo ustedes trata justamente de eso por eso yo no soporto cuando escucho una conferencia donde es puro problema pero después el tipo se fuga sin sin siquiera proponer algo bueno yo no propongo yo demuestro cuál es la solución y a eso me he dedicado toda mi vida entonces somos tan burros en latinoamérica que incluso todo el año pasado que fue el año el año mundial de las abejas deben haber visto ustedes banners en las redes sociales que decían la abeja es el ser más importante del mundo hay que proteger las abejas si se extinguen las abejas se extingue el ser humano y eso yo lo veía incluso en las redes sociales de mis estudiantes y créanme que me enojaba mucho me ponía bravo con ese tema le decía chicos eso no se hace pero profe usted es ecólogo cómo nos va a decir que no que eso está mal se los digo está mal se quedaban mudos y después alguien por ahí se animaba y me decía profe nos podría explicar por qué está mal sí sí les puedo explicar por qué está mal número uno las abejas europeas vienen de dónde de europa profesor perfecto esas abejas polinizan plantas europeas como cuáles dónde ponen panales de abejas europeas o africanas dónde hay cultivos claro esas son las plantas que polinizan los cultivos humanos que son de plantas exóticas pero la abeja no es el polinizador natural de las plantas nativas latinoamericanas en europa las abejas son súper importantes en áfrica también son súper importantes en latinoamérica no si se extinguen las abejas europeas en latinoamérica no pasa absolutamente nada nada de nada no hay daño para para los ecosistemas no hay daño para nada es más eh nuestros niños van a estar a salvo las mascotas también porque por ejemplo la abeja africana en en la universidad donde yo trabajaba hubo un ataque el año pasado de abeja africana a un tractorista el tractorista no les hizo nada a las abejas pero el ruido del tractor les molestó y lo atacaron y lo lo tuvieron que internar casi se muere el pobre tipo y no les hizo absolutamente nada nada de nada bueno vuelvo a repetir esa pinche miel ¿vale las vidas humanas? no ¿prestan un servicio ecológico esas abejas? no ¿son seguras esas? no bueno y entonces ¿para qué sirven esas abejas? no es que producen miel ¿y cuánto vale esa miel? eh eh profe esa miel cuesta entre 10 y 15 dólares el kilo eh basura basura ¿y cuál es su alternativa profe? mi alternativa señores es ponerme los lentes del marco teórico y con los lentes del marco teórico recoger los diamantes que tenemos en Latinoamérica lo que para otros son piedras entonces el scouting consistió en que mis estudiantes leyeran papers sobre que resumían o que condensaban la historia que acabo de contarles yo que se las he contado como un cuentito nada más pero eh hay mucha más tela que cortar con este tema sobre todo porque los pesticidas eh afectan de mayor de mayor manera a las abejas nuestras las meliponas que a las europeas las europeas también se mueren pero no son tan sensibles como las nuestras bien en este lugar encontramos un panal de meliponas que lo usamos como objeto de estudio ahora la pregunta era no nos olvidemos que este círculo es sagrado la pregunta era de qué manera ya tenía el panal pero era un panal silvestre de qué manera puedo realizar un manejo racional de abejas nativas de manera tal que pueda aprovechar los servicios ambientales o sea la polinización o sea la producción de frutos verduras todo eso y los productos que genera la propia abeja qué producto genera esta abeja miel una miel orgásmica una miel excelsior sublime a ver hay whiskeys que son de quinta categoría y después está el johnny walker etiqueta azul bueno la miel de melipona es johnny walker etiqueta azul la miel de abeja europea y africana es whisky pichicho qué les puedo decir ok si yo hago una pregunta qué espero a cambio una respuesta esa respuesta puede tener como esto es un estudio en un objeto no en un sujeto entonces la respuesta puede tener dos características una respuesta probable o hipótesis o el planteo de objetivos es o no y ya saben ustedes si fuera una hipótesis cuál sería la hipótesis en verde están viendo la variable independiente y en rojo la dependiente el diseño de una caja estandarizada permitirá el adecuado manejo y conservación de la abeja nativa si x entonces y para el que no sepa lo que es una caja estandarizada yo les cuento este los tesistas los chicos hablaron con varios creadores de abeja ya estaba por decir oveja pero no abeja pero la porquería de abeja africana y la otra porquería la europea y les preguntaron porque hicieron también encuestas encuestas muy sesgadas que al final como me suele suceder siempre al final no las utilizo pero bueno ya ayer hablamos largo y tendido del problema de la encuesta entonces les preguntaron a los criadores de abeja por qué no criaban meliponas y ahí sí una respuesta que dieron estaba rescatable ellos dijeron ¿cómo vamos a criar esa abeja si no sabemos ni siquiera cómo vive no sabemos nada de esas abejitas y para poder sacar la miel nosotros necesitamos una caja estandarizada que permita manipularlas limpiarlas aceitarlas bañarlas desinfectarlas ponerles perfume bueno lo último que dije bórrenlo nada de eso pero sí manipular las abejas poder sacar la miel etcétera entonces ellos nos dijeron esas abejitas viven adentro de los troncos y si uno quiere sacar la miel tiene que romper el árbol entero entonces esta abeja no sirve empanada ah bueno de ahí sale la pregunta y de ahí sale la hipótesis efectivamente el diamante la abeja melipona estaba sin pulir pero acá está el trabajo como mis estudiantes eran de ingeniería ingeniería ambiental bueno que hagan un poco de ingeniería el objetivo en lugar de la hipótesis estimular el desarrollo de la meliponicultura que así se llama esto que lo inventaron los mayas en México y México si practica la meliponicultura pero utilizando otras especies de meliponas porque en latinoamérica tenemos entre tantos privilegios miles de especies diferentes de meliponas miles de diamantes sin pulir tenemos esperando que alguien se dé cuenta de todo esto y deje de hacer estupidez y de escuchar discursos políticos la investigación tiene que responder a las necesidades sociales ok la sociedad no sabe que necesita meliponicultura el científico si sabe entonces ¿cómo vamos a estimular la meliponicultura? a través del diseño de una caja estándar para melipona esto lo tengo que corregir melipona ¿qué dice aquí? melipona afín a rufibentris ¿por qué lo tengo que corregir? porque mis estudiantes no son biólogos entonces la identificación de la especie la tuve que hacer yo y la primera identificación como corrían los tiempos y los estudiantes se apuran que profe que si no presentamos hasta tal fecha el perfil de tesis que nos cortan la cabeza que no sé qué todas esas ridiculeces que tienen las universidades michi en latinoamérica y no digo que todas sean michi pero esta es michi entonces este ¿y qué permite al poblador rural manejar estas abejas apropiadamente? bueno yo después confirmé que la especie era melipona rufibentris bien y aquí tenemos el marco teórico que ya les conté la mayor parte por un por un lado acá a la izquierda tenemos la culpable de todos los males aquí en latinoamérica la abeja europea la que todo el mundo ama porque no tienen idea porque recibieron una educación colonizadora miren qué importante que es que los docentes sean doctores y que sean investigadores para que enseñen por su propia boca para que enseñen a través de sus investigaciones para que enseñen a ver a los estudiantes los diamantes que hay en latinoamérica y con eso se active las economías con equidad social que eso es lo que está faltando este conversatorio que tuve antes de esta clase ¿de qué fue? transgénicos es increíble con la riqueza de biodiversidad de comidas tenemos más de 50 especies de papa tenemos frejoles del tipo que quieran tenemos no sé cuántas variedades de maíz qué sé yo que la quinoa somos una fuente de origen de cualquier cantidad de alimentos y tenemos que traer soya de china y encima transgénica hay algo que anda mal en esta ecuación ¿qué cosa? ¿por qué vamos a traer soya transgénica? por lo mismo que hemos traído a la abeja europea trajimos a la tilapia trajimos qué sé yo todas las porquerías que traemos porque es lo más fácil cuando uno no sabe copia cuando uno no sabe hace copy y paste ¿de qué? de lo que hacen otros eso es latinoamérica bien yo tengo esperanzas de cambio y yo lucho por el cambio o sea ayer yo les dije el derecho a crítica es algo que uno se lo gana ok yo tengo 35 años de ganarme el derecho a crítica de todo lo que critico porque yo sí hago al respecto bien frente a esto que es el problema la abeja europea y africana ¿cuál es la solución? aquí está tenemos dos grupos dos grandes grupos de abejas nativas las meliponas con el que ya hice una tesis y me quedó trunca otra tesis y las trigonas y las trigonas las dos son abejas fantásticas y ustedes se deben estar preguntando pero ¿qué cosa particular tiene? acá está aquí está mis amores miren esto qué belleza wow melipona rufiventris wow lo veo y wow me emociono esta foto la saqué yo es mía es mía y ¿cómo la saqué? tenía la cámara adentro del panal adentro de la colmena metí la cámara y está sacada con flash ¿alguien está entendiendo algo de lo que yo estoy diciendo? si yo meto una cámara y disparo un flash en una colmena de abeja africana o europea me comen me comen vivo termino internado en un hospital estas abejitas se me subieron a la mano algunas se me intentó meter adentro del ojo pero no pican ¿por qué no pican? porque no tienen aguijón esto es maravilloso primera aptitud para el manejo si yo quiero manejar una especie en forma doméstica lo mejor es que sea inofensiva ¿dónde puedo criar yo estas abejitas? en mi propia casa donde hay perro gato gallina donde los niños corren y no tienen miedo de que las abejas los persigan y los piquen y los maten primera ventaja de criar meliponas vayan tomando nota vayan tomando nota miren wow wow bellas están posando para mí estas abejitas miren lo que qué belleza qué me vienen a mí con que la abeja europea es bonita esto es lindo miren esos ojos esos ojos verdes azulados por favor señores miren wow miren esto wow qué belleza he podido pegar el lente de la cámara y las abejitas posaban para mí Quique está bien está bien este perfil y yo sí ese perfil me gusta dale nomás metele nomás qué bueno que estés aquí Quique haciendo esto por nosotras así soy yo así soy yo yo las amo ustedes bien qué estamos viendo aquí este es el panal de origen a los 14 panales que salieron de aquí es decir de este panal sacamos 14 más entonces qué tenemos aquí el número 1 el número 1 es la pared con la que estaba cerrada toda la colmena que se le llama betún entonces esto está hecho de un material que es una mezcla de barro madera masticada y qué sé yo y aquí tenemos los recipientes donde guardan la miel por acá están las celdas de las abejas y lo primero que hicimos fue buscar a las reinas segunda ventaja segunda ventaja si ustedes tienen una caja de abeja europea y se muere la reina están fritos se quedaron sin reina en cambio las meliponas son más este más democrática ellas tienen varias reinas entonces para qué me sirve esto yo puedo identificar a las reinas las capturo y con cada reina me llevo un poco de obreras y de panal y con cada reina y el resto voy haciendo nuevos panales entonces de este que fue el original hicimos 14 bien cuando está cerrado el panal esta es la boca que utilizan para salir está hecha de barro y ahí están viendo una abejita que se está asomando y cómo es por dentro el panal aquí tenemos la estructura dentro del árbol acá esto que están viendo aquí es el tubito de entrada entonces el tubo de entrada hacia adentro tiene por ejemplo esto que es la celda real que siempre son más grandes aquí hay otra celda real etcétera todo esto son panales de reproducción que no se mezclan con los de almacenamiento que como les mostré son como botellitas son bolsas como botellitas llenas de miel polen etcétera es decir que es mucho más fácil sacar la miel conociendo esto pero esto implicaba estudiar la estructura del panal ¿por qué teníamos que estudiar la estructura del panal? para hacer una caja que donde la abejita se sienta cómoda y quiera quiera voluntariamente hacer su colmena ahí bien el método chachán acá está el método ¿qué les dije yo? el método es la parte más creativa los materiales bueno los chicos probaron distintos tipos de madera utilizaron pechiche utilizaron este el otro el el no me acuerdo también utilizaron pero lo debo tener anotado por ahí pero ahora no me acuerdo ¿por qué usaron maderas de árboles silvestres? porque la idea era que las abejitas se sientan cómodas porque normalmente hacen sus panales en esos árboles entonces después íbamos a probar con pino y con álamo y después resultó que se adaptaban bien a los distintos tipos de madera así que pero primero fue probar la eficacia y la eficiencia entonces como ya habíamos estudiado la estructura interna de la colmena silvestre porque eso se trata de estudiar la colmena silvestre cómo vive cuánto espacio necesita para la miel cuánto espacio necesita para la reproducción y qué sé yo entonces en base a eso los chicos diseñaron una caja donde pudieran trabajar limpiar y cosechar la miel totalmente funcional entonces aquí tenemos la estructura un piso la parte del nido con el orificio de entrada el sobre nido que es la parte intermedia y el alza de miel es decir que con sólo levantar esta tapa ustedes pueden cosechar la miel sin molestar la parte reproductora miren qué interesante y todo ello sin ser picados sin necesitar trajes especiales sin necesitar humo sin necesitar ninguna de las porquerías que hay que usar con la otra porquería bien ahí tenemos la estructura cómo funcionaba la caja esta caja además se había diseñado con orificios para la circulación eficiente del aire porque el panal por dentro se calienta por la actividad de las abejitas entonces lo habíamos hecho vertical porque ustedes saben que el aire caliente sube pero al subir crea un vacío detrás que succiona aire fresco del piso esa era la idea y efectivamente funcionó bien porque además cada caja tenía un termómetro y un higrómetro para ver las condiciones climáticas dentro de la caja y contrastar con los panales que teníamos identificado en el medio silvestre y acá que estamos viendo el panal original lo estamos viendo aquí ven en esta foto y donde está puesto está colgado de el techo de la casa de uno de los tesistas y el panal estaba lleno de abejitas y aquí tenemos gallinas había un perro por ahí la hijita de Pedro que anda por aquí también y no pasa nada ahora yo tenía que sacar las fotos para documentar el tema de la abejita y sobre todo para identificar la abeja entonces le dije a Pedro Pedro necesito la foto ok yo le abro la colmena y acá está Pedro con su martillo para sacar la tapa y que yo pueda sacar la foto y mientras fíjense él está apoyado en el nido hay abejas por todas partes acá está la boca del nido hay abejitas por todos lados y nosotros estamos ahí bien la tesis resultados y discusión esa es la tesis por primera vez documentamos la presencia de poblaciones silvestres de la especie melipona rufiventris para Manaví Ecuador y es la segunda vez que se la documenta para todo Ecuador es decir esta abeja en el único lugar donde se la conocía era en Zamora Chinchipe en todo Manaví nadie sabía que existía esta abeja se dan cuenta lo que les dije en el planteo inicial ¿cómo puedo yo manejar un recurso que ni siquiera sabía que existía? ¿cómo puedo yo antes de manejar el recurso percibir el recurso? el recurso no lo voy a percibir nunca jamás si mi educación es colonizadora ¿qué significa colonizadora? cuando todos los libros que uso en mi formación fueron escritos en otro país para otra realidad para otro contexto entonces el libro me coloniza porque yo después sé muchísimo sobre lo que dice ese libro para otro país para otro contexto para el mío no sé un pepino ese es el problema de la educación colonizadora ¿cómo se descoloniza? ya se los he dicho yo doy soluciones a todo ¿quieren solución? bien la educación universitaria tiene que estar en manos solamente de doctores y los doctores tienen que acreditar su condición de tal con por lo menos uno o dos artículos publicados por año y de esa manera vamos a tener docentes que hablen por su propia boca que hablen con una docencia en por y para Ecuador en por para Bolivia en por para Latinoamérica esa es la solución no es tan complicado compañeros la pregunta es realmente queremos la solución realmente nos importa esa solución o estamos cómodos como estamos y mejor que siga habiendo la selección docente con el super antecedente amigo de quien o con el super antecedente de lamer las medias de la autoridad de turno ser obsecuente con la autoridad de turno wow que lindo antecedente curricular pero créanme me he dado cuenta en estos años que esas personas los lametraceros los amigos de son los que siempre tienen trabajo y buenos trabajos bueno yo doy la solución listo número dos diseñamos probamos evaluamos un modelo en realidad 14 pero de los 14 terminamos con uno porque los 14 eran diferentes entre sí entonces uno fue el más exitoso que ahora lo vamos a ver todo eso no se preocupen un modelo de caja estandarizada a la medida de los requerimientos de la especie y que cumpliera los requerimientos ambientales de Manaví Ecuador miren qué importante decir una caja a la medida que fuera eficaz y eficiente la eficiencia térmica de las cajas construidas con acá están las maderas yo sabía que estaba con pechiche vitex gigantea como de laurel esa era la otra cordia aliodora fue similar a la de la colmena silvestre esto era clave para nosotros porque las abejitas tenían que sentirse igual de cómodas que en su medio silvestre número cuatro las cajas estandarizadas presten mucha atención tuvieron mayor producción de miel y polen que la colmena silvestre destacando la caja de madera de laurel que tuvo una producción 185% superior a la producción de la colmena silvestre en miel y 200% respecto a polen asimismo las cajas estandarizadas mostraron que facilitaban notablemente la práctica de manejo división multiplicación y cosecha ahora esto es súper importante teniendo en cuenta que puntos suspensivos número uno la ganancia monetaria neta por igual cantidad de miel es tres a siete veces superior al de la abeja europea o africanizada escucharon bien no tres a siete veces superior que los costos de inversión en un meliponario son muy inferiores a los de las colmenas de abeja europea especialmente porque no necesitamos equipos de protección de sedación etc etc que las cajas estandarizadas pueden hacerse con maderas locales que esas cajas las puedo tener con abeja y todo dentro 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 de la vivienda humana sin peligro alguno para los pobladores incluso niños como para los animales domésticos que por la razón antedicha pueden ser manejadas por cualquier miembro de la familia que insumen una baja inversión de tiempo y mano de obra que cumplen importantes servicios ambientales como polinizadores de especies tanto nativas como de cultígenos introducidos entonces estas abejitas se constituyen en una importante alternativa socioeconómica válida ecológica saludable y sostenible para el área rural incluso suburbana de la provincia de manaví incluso su práctica puede ser una actividad económica complementaria pero importante a la actividad agropecuaria orgánica actual que tal bien vamos a ver un poquito este tema sas se me colgó ah no ahí está se descolgó algunos precios para que nos tomemos un ubicatex este tema también yo lo he promovido en Bolivia y de hecho la señora Vicky Ocio por una propuesta mía ha instalado en senda verde un meliponario educativo y es la única la senda verde academy de la cual soy miembro fundador es la única institución en toda Bolivia que ha dado cursos certificados de meliponicultura y va a seguir dando también para los compañeros de Bolivia que tengan interés pero veamos estos son precios del 2019 pero no creo que hayan cambiado mucho en Bolivia miel genuina de abeja africana mestiza es decir cruza con italiana un kilo de miel de abeja africana italiana cuesta 40 bolivianos o sea aproximadamente 6 dólares presten mucha atención compañeros la miel de melipona por 100 gramos por 100 gramos no por kilo por 100 gramos la décima parte de un kilo cuesta 150 bolivianos o sea 22 dólares en serio en serio vamos a seguir criando abejas africanas y europeas en serio a latinoamérica despierta 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 de una vez latinoamérica a ver recapitulemos yo quiero ganar 6 dólares por kilo o quiero ganar 22 dólares por 100 gramos no yo soy latino prefiero ganar 6 dólares por un kilo si burro eso quieres vos burro bien y en ecuador como son las cosas en ecuador a ver miel genuina de abeja mestiza africana cruzada con italiana el kilo cuesta entre 12 y 18 dólares estos son precios de calceta y chone un kilo a ver hagamos un promedio 15 dólares el kilo 15 dólares un kilo 15 dólares un kilo 15 dólares la miel de melipona aquí es más barata porque todavía no tiene no está no está muy conocida es más barata cuánto vale el kilo de melipona mínimo 60 máximo 80 hagamos un promedio 70 dólares a ver recapitulemos en ecuador quiero ganar 15 dólares por kilo de una abeja que puede matarme a mí a mi familia y a mi perro y al gato y a todo el mundo o mejor gano 70 dólares por kilo con una abeja que la puedo tener hasta en el comedor de mi casa latinoamérica despierta hola hola el quique te está hablando hola ok el científico como yo les dije ayer como les he venido diciendo en todas las clases es el que tiene el marco teórico la investigación no es como dicen los burros políticos y eso incluye a rectores incluye a ¿cómo se llama? decanos que en sus pinches discursos terminan diciendo que la investigación debe responder a las necesidades sociales ¿cómo va a responder a las necesidades sociales cuando doña rosa ni siquiera sabía que existían estas abejitas yo yo sí porque hace 20 años que vengo en la lucha empecé en realidad en el norte de Argentina después seguí en Bolivia y ahora en Ecuador seguimos en la lucha bien miren que interesante que tenemos aquí observen con detenimiento esto una típica casa manavita sobre pilares entonces abajo de la casa aquí tenemos una de las cajas de melipona aquí tenemos otra caja de meliponas aquí tenemos otra caja de meliponas todas produciendo rica miel miren esto acá están las meliponas acá hay otra melipona aquí hay obreros trabajando haciendo ruido si fueran abejas africanas estos obreros estarían en el hospital porque no toleran los ruidos fuertes y sin embargo éstas estaban aquí en la casa y habían animales domésticos como perro gallina y no pasaba nada claro porque va a pasar algo acá teníamos otro panal que habíamos traído de vida silvestre también en la casa acá está la biblioteca que usaban los niños y para llegar a la biblioteca tenían que ponerse abajo del panal de abejas y que le hacían las abejitas lo saludaban buen día niño que va a leer a ver a ver con abejas africanas intenten lo mismo bueno acá estamos viendo esto ya lo vimos acá una de las cajas el huequito por donde salían las abejitas y acá estamos viendo una caja abierta y todo esto que estamos viendo aquí son los receptáculos donde acumulan la miel entonces los terminan de construir y antes de cerrarlos dejan un huequito pequeño son como botellitas esto y esto se llena de miel pero es una miel espectacular espectacular bueno aquí tenemos otra vista de los bloques de miel y esta es la parte que está en la parte central de la caja que es la parte de reproducción aquí tenemos todas las celdas las celdas más grandotas más anchas son las celdas reales pero de aquí es de donde nacen las nuevas abejitas obreras bueno aquí tenemos un crecimiento las abejas por ejemplo tenían tanta producción que empezaron a poner también algunos algunos ¿cómo se llama? recipientes de miel en la parte reproductiva también y acá estamos viendo uno que estaba abierto y pueden ver fluir la miel bueno otros aspectos de estos panales pero todo esto por ejemplo aquí Pedro había diseñado otro modelo que era diferente es decir este se abría por el costado pero no dio muy buen resultado este no resultó muy funcional de todas maneras este está abierto yo estoy ahí al lado de él sacando la foto y las abejitas no me molestan acá tenemos la abeja saliendo del panal de nuevo la parte reproductiva y como les decía cuando ya tienen demasiada producción ocupan el lugar que pueden para hacer los barrilitos con miel acá están viendo cómo los construyen y en la parte reproductora otra otra caja abierta acá están construyendo las botellitas para la miel que las hacen con madera masticada es decir son como pequeños toneles de madera imagínense cómo los toneles que se usan para añejar vino igual que son de roble y el roble le da un gustito especial bueno esto es igual bien acá tenemos salidas de nido silvestre conclusiones las ventajas económicas sociales y ambientales que ofrece la cría de melipona en cajas estandarizadas muestran a esta actividad como una alternativa ambiental y económicamente sostenible para el área rural suburbana y urbana la difusión de la meliponicultura tanto en el área rural como urbana acompañada de políticas educativas que promuevan la capacitación en estas artes contribuirá sustancialmente a la conservación de esta especie y otros meliponini y con ello los servicios ambientales asociados como cuáles como la polinización miren eso eso es un envase que compró Pedro y lo que tiene en su interior es la miel de melipona ese es el color que tiene es un color ambarino todavía lo tengo hace un año que tengo esto así y qué ventajas tiene bueno hablando con Pedro me contó que su abuelo tuvo un frasco de miel de melipona durante 20 años no en la heladera frasco cerrado le dije y algún día lo comió si un buen día lo abrió y se lo terminó y el gusto espectacular profe esta miel no cristaliza como la miel de abeja europea ustedes compran un tarro de miel de abeja europea y después de 15 20 días cristaliza y tiene un depósito como de azúcar en el fondo y ya como que no es tan rica la miel de melipona se conserva así como la están viendo no sé cuánto tiempo no sé yo todavía la tengo y quiero ver cuánto más antes de caer en la tentación porque es una miel espectacular orgásmica tiene una demanda internacional extraordinaria por supuesto para un público que sabe bueno obviamente el que no sabe toma whisky pichicho y el que sabe bueno se gasta 200 300 dólares en un johnny walker etiqueta azul y listo claro el que sabe el que sabe apreciar lo bueno bueno esto es igual méxico está a la vanguardia con la exportación de miel de melipona y están ganando millones pero toda la miel que producen es para exportar en el mercado mexicano una cosa que bueno yo siempre pregunto porque es un tema que me interesa desde hace 25 30 años entonces hace unos dos o tres años atrás estuve dando un módulo de maestría en la universidad de obregón en méxico y me interesó mucho este tema entonces estuve viendo algunos productores de esta miel y ellos me hablaban todo el tiempo me hablaban de exportar exportar y yo les dije pero y el mercado interno y uno de los productores me dijo ¿cuál mercado interno? le digo yo México o los mexicanos no comen miel de melipona claro que comemos pero ¿y acaso no venden para el mercado mexicano? no profe todo es todo es para exportar y a ver ¿me puede explicar cómo funciona esto? porque siendo una miel tan rica no entiendo por qué no venden para el mercado interno me dice porque estamos hablando de melipona profe si ya sé le digo y que nadie compra miel de melipona porque aquí en México donde se inventó la meliponicultura nadie le va a comprar miel de melipona porque cuando alguien quiere miel de melipona va atrás de su casa y cosecha y ahí me cayó la ficha claro todo el mundo en México tiene cajas de melipona como quien tiene un perro un gato bueno yo tengo ahí tengo un pedazo de patio y ahí tengo meliponas y listo y una vez al mes saco un kilo de miel y listo se acabó ah bueno ya entendí me pareció fantástico fantástico claro lógico uno puede tener adentro de su casa si quiere las meliponas no hay ningún problema con esto miren lo que es esa miel por favor espectacular el color todo 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 es maravilloso con esta con este tema además de vuelvo a reiterar de los servicios ambientales quienes construyen los bosques en latinoamérica las meliponas son las que construyen bosques en latinoamérica porque ellos son los polinizadores naturales entonces que abejitas tenemos que salvar de la extinción las meliponas pero como vamos a salvar de la extinción abejas que ni siquiera sabíamos que existían ah es importante conocer lo que hay en un país la percepción de los recursos miren si es importante o no yo necesito percibir donde están los diamantes en un país y quienes son los llamados a reclutar hacer ese trabajo los doctores los investigadores bien que sigue ahora ya saben la comunicación académica una cosa una cosa que a mí yo hablaba la vez pasada con con Edgar con Edgar Olivares estaba hablando con Max Olivares también que son los directivos de CID Ecuador y estaba hablando porque les había preguntado por qué últimamente hacen tan pocos congresos y ellos me decían Quique ya no hay la demanda que había antes y la verdad es que eso me sorprendió sobremanera escuchar eso porque los congresos los eventos académicos deberían crecer exponencialmente en un país que quiere desarrollar la ciencia y la tecnología porque esos son los foros donde se retroalimentan los conocimientos pero bueno me olvido de que de que estoy donde en Latinoamérica bueno siguiendo los pasos lógicos la comunicación académica que en este caso los chicos tenían que terminar ahí su su tesis ellos estaban aquí en primera fila los chicos de las tortugas están aquí acá está Milton ahí está Jesús ahí al lado entonces bueno los chicos también me fallaron a último momento en qué sentido no profe no 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 nos haga pasar un papelón délo usted al tema bueno ni modo yo fui y la verdad que no tenía ganas de dar el tema porque hacía exactamente unos 15 días que me había partido el brazo y y lo tenía muy hinchado de hecho todavía lo tengo hinchado porque mi cuerpo rechaza la placa de 12 centímetros y los 9 tornillos que me pusieron entonces creo que tengo buenas defensas para el coronavirus pero bueno volvamos al tema dejemos de delirar incluso ese día yo no todos habían ido formales yo me fui informal totalmente porque no era mi idea exponer pero ni modo este encima también ese día miren lo que son la ley de Murphy ese día que los chicos me dijeron no profe exponga usted ni siquiera me había peinado y así tuve que exponer informal y sin peinarme pues ven no me había peinado miren mi mano ahora la estoy viendo wow no lo puedo creer cómo ha ido cómo ha ido así por favor ahora me estoy dando cuenta tenía la mano hecha hinchadísima wow bueno como verán estaba bien informal pero bueno ni modo no se animaron acá estaba un axi acá está Pedro no se animaron listo igual hay que cumplir y de ahí nos sentamos a escribir el artículo porque eso tenía que ir al comité de evaluadores y si era aceptado se iba a publicar bueno al final fue y volvió un par de veces y al final fue aceptado y se publicó como parte del libro del congreso se publicó completo no el resumen se publicó el paper completo y de ahí ahí sí la comunicación entonces fuimos a la radio y utilizando la radio universitaria le informamos a doña rosa junto con otros chicos que empezamos otra tesis que lamentablemente va a quedar inconclusa con meliponas entonces la idea era justamente compartir con doña rosa en lenguaje coloquial esta experiencia para que sepan de que en el área rural de manaví ecuador tenían una forma alternativa de ganar dinero más allá de lo que hicieran cotidianamente y en forma sostenible y al mismo tiempo que ganaban dinero obtenían un alimento espectacular garantizaban la polinización de sus cultivos etcétera 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 y protegen la biodiversidad y salvan de la extinción a estas abejitas miren que interesante bien les comento algo Pedro hoy hoy a diferencia de otros tesistas míos que se gradúan y salen corriendo a buscar trabajo Pedro hoy está viviendo exclusivamente a que no adivinan de que de las meliponas ha puesto un mega meliponario tiene 50 cajas de meliponas y vende miel de melipona a todo chone y él y su familia están dedicados a eso y están haciendo cada vez más cajas más cajas y están dedicados a eso exclusivamente dedicados a eso entonces él en este momento la principal y única fuente de ingreso son las meliponas listo para otras familias bien puede ser una fuente complementaria en fin no sé no sé pero lo cierto es que para mí esto es un orgullo porque de nuevo he puesto en las marquesinas uno de los tantos diamantes que tiene en latinoamérica y que por no querer hacer investigación de verdad vivimos en la latinoamérica que queremos vivir no que deseamos que queremos vivir queremos vivir mal los latinos nos gusta vivir en la pobreza nos gusta vivir mal y si alguno no está de acuerdo pues que me lo demuestre bien una forma de demostrarlo es a través de la investigación investigar realmente este es el futuro compañeros latinoamérica tiene diamantes en bruto como estos miles miles pero cuando nos pica el mosquito de la mediocridad y tenemos un cargo porque somos obsecuentes con la autoridad lamedores de trasero profesionales o amigos de ocurren cosas como las que les voy a explicar ahora pepito amigo de tiene un currículum que da lástima pero no importa el antecedente más importante amigo de contratado por el ministerio del ambiente porque sos amigo de ah fantástico bien pero resulta que el jefe le dice te tienes que ganar tu sueldo si 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 no hay problema que quiere que haga te voy a decir algo hay comunidades en manaví que tienen un problema están pasando una crisis económica entonces necesito que busques una alternativa que permita mejorar sus condiciones de vida con lo que tienen cerca de ellos entonces como este es un burro con su etudinario que incluso aprobó las materias copiando comprando exámenes que se yo entonces el burro va al lugar de manaví una comunidad de manaví y mira y dice ah pero acá ah acá tienen un río cerca ajá entonces a ver que se me ocurre wow no se me ocurre nada ah ya sé ya sé voy a googlear a ver eh estrategias esto es lo que pone en google estrategias para subsanar mejorar situación económica en comunidades rurales que disponen de agua y le aparecen en google un montón de referencias todas de áfrica eh a ver voy a poner ecuador pone ecuador ni una referencia a ver voy a poner bolivia ni una referencia vuelve a poner lo mismo y le salen todas las referencias de áfrica puche a ver que han hecho en áfrica entonces se pone a leer los proyectos que han hecho en áfrica y ahí encuentra que claro en áfrica utilizaban un pez africano tilapia entonces al otro día jefe jefe acá tengo la solución ¿cuál es la solución? hay un pez que ellos lo pueden criar en unas lagunitas que son fáciles de hacer ah bueno metele no más pero hay que traerlo de áfrica acaso no había un pez en ecuador que pudieran no jefe no acá en ecuador no hay nada así llegó la tilapia la tilapia es un pez africano donde se ha soltado la tilapia aquí en ecuador ha originado estragos ecológicos ahora ¿qué hubiera hecho yo? yo hubiera estudiado primero el río hubiera visto qué peces hay en ese río y después de estudiar los peces en el río hubiera visto cuáles tenían un potencial gastronómico hubiera hecho un trabajo de investigación acción participativa modelo naturalista sociocrítico y hubiera trabajado con los pobladores locales para descubrir el mejor plato con ese pez cómo prepararlo de la mejor forma que fuera lo más rico y qué sé yo y hubiera encontrado la forma de reproducirlo también de esa manera aprovechaba un pez local lo salvo de la extinción no causo ningún trastorno ecológico y promuevo un plato gastronómico único en el planeta que además puede tener potencial en el turismo gastronómico y un largo etcétera etcétera pero yo tengo alma latinoamericana yo amo latinoamérica y para mí primero está latinoamérica para esos obsecuentes lametraceros primero están ellos y cuidando sus propios y egoístas intereses es que terminan trayendo porquerías de otros países para contaminar nuestra queridísima latinoamérica bien con esto dejo aquí bueno creo querido amigo Edgar que podemos pasar a la evaluación gracias doctor hasta luego muchas gracias hasta luego muchas gracias a todos hasta la próxima muy amable gracias doctor gracias doctor gracias 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 muchas